Santa Rita es una pequeña población perdida en la jungla, a 4 horas de vuelo en avioneta o 13 por río. Como no hay carretera, puedes llegar por una de estas dos vías o tomar un jeep que te lleve hasta otro pueblo y de allí a caballo por la selva durante una semana. La región tiene los ríos más bellos y caudalosos del mundo, con riberas que no pueden verse la una a la otra, llenos de todo tipo de peces, con aguas transparentes, tan puras que puedes beberlas cuando quieras o bañarte en ellas. En los sitios donde el río descansa, se forman pequeñas lagunas y en ellas hay temblones, animales parecidos a las anguilas marinas y al igual que ellas, producen descargas eléctricas que pueden paralizar tus músculos y como vuelven una y otra vez a descargar sobre ti, pueden hacer que te ahogues en las aguas. En toda el área hay miles de animales salvajes, tigres, osos, venados, micos, pájaros multicolores, mariposas espectaculares y el delicioso morugo, un animal pariente del marrano parecido a la lanta, cuya carne es la mejor del mundo. Como puedes ver, es una tierra distinta, tan variada que puedes pasar el resto de tu vida descubriéndola y aprendiendo, sin sentirte jamás a hito de ella. El canaguaro, el cazador de tigres. La cabeza cubierta por un gorro de piel, igual que su chamarra cruzada por dos cananas llenas de balas. De su cinto pendía el cuchillo más grande que Ricardo hubiera visto y el consabido revólver niquelado en una preciosa funda hecha con piel de culebro. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.